El diablo no te estaría atacando si no hubiera algo valioso en ti. Recuerda que los ladrones no entran a casas vacías. El objetivo del enemigo es robar, matar y destruir el propósito que Dios ha puesto en ti. No le des el gusto de verte derrotado. Si sientes constantes ataques o si sientes que te topas al enemigo a cada instante, esto quiere decir que vas por buen camino y que Dios está empezando a obrar en ti. Y esto es algo que el diablo no quiere, no quiere verte feliz, no quiere verte en calma y mucho menos quiere que confíes en Dios. Por eso todo el tiempo trata de atacarte y de poder destruirte. Pero hay una promesa escrita en la palabra de Dios y esta dice así. Dios jamás permitirá que seas tentado o atacado más de lo que puedas soportar, sino que conjuntamente con la tentación te hará la salida, la fuerza y la victoria en Cristo Jesús. Así que ánimo, no tengas miedo porque cuando Dios habla hasta el diablo obedece.